Un futbolista importante para nosotros, la propia operación en sí nos da una idea del proceso que se ha vivido, viene cedido en Milán después de unas negociaciones importantes que se han llevado a éxito, pero detrás de las que hay mucho trabajo y no ha sido fácil conseguir llegar a este punto. Es un futbolista importante, Didac, por su currículum, por su trayectoria, por su experiencia también en primera división y a su importancia como futbolista, ya diríamos además que tiene un perfil que nos encaja muy bien, ¿no? Él es joven, tiene 25 años y al mismo tiempo que ya ha hecho cosas importantes en el mundo del fútbol, pues es un jugador que esperamos que va a progresar, que viene con hambre y que tiene ganas de demostrar en la primera división española que es un futbolista de primerísimo nivel. Sabéis que juega de lateral izquierdo, que pueda jugar de central, bueno, se ha valorado mucho a nivel técnico que sus características se complementan con las que tiene Abraham en este momento y como supongo que también abordaréis la cuestión médica, pues él tiene la alta médica, es lo primero que habría que dejar claro, y que está culminando una recuperación de una lesión, que esperamos que en un plazo máximo de seis semanas, él esté disponible para ser alineado, lo que nos situaría en el entorno del partido del ECHE. Para el partido del ECHE, si todo va bien, estaría en disposición de ser alineado, ¿eh? Y luego, pues nada, con la ilusión de abundo, por vuestra parte, ¿eh? Para que él haga un daño y si él hace un daño, pues eso será bueno para él y también para ella. Me acompaña, aparte del propio comodoro y de Frank Garraganza, esencialmente de Ostaísca, que es la doctora y la que lleva a la gestión médica en el club, así que a partir de aquí estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, ¿qué deseáis formar? Bueno, Didac, pues por fin, ¿no? Llegaste el pasado viernes a Ibar, pero bueno, hasta ayer no se concretó. ¿Cómo han sido estos días para ti? Bueno, pues estuve a la espera, he quedado con la familia, a la espera de no veras y al final pues he podido llegar aquí. ¿Temiste en algún momento que no se pudiera cerrar? Bueno, según las negociaciones, siempre puede pasar varias cosas, ¿no? Pero bueno, al final se ha llegado a la solución que yo quería y ya estoy aquí. Bueno, ¿y qué equipo, qué club te has encontrado? Porque ¿qué esperabas? ¿Qué es lo que te has encontrado? Bueno, pues gente muy cercana y sobre todo en el vestuario, pues un compañerismo de la Osta, no había todo, lo recibí muy bien y es un grupo muy unido y muy fuerte. Bueno, y supongo que verías el partido también, ¿qué te pareció el estreno del equipo y qué sensaciones te has encontrado? Bueno, pues empezar la liga con tres puntos es un lujo y lo que vi es un equipo muy compacto, que cuando superan a uno está al otro al lado para ayudar, que juegan en conjunto, no hay individualidades y eso es importante. Si corren los once y los once se ayudan, los resultados llegan. ¿Y qué es lo que nos puedes aportar tú? Bueno, pues yo espero aportar esa contundencia defensiva y seguir junto a todos nuestros bloques defensivos buenos y a la mínima que pueda, pues incorporarme al ataque y aportar asistencias, o sea, por ser algún gol, por asistencias y juego colectivo. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Milan? Porque bueno, sé que allí has jugado algún partido o al final entre sesiones y demás, ¿no? Allí el primer medio año sí que jugué, luego fui cedido al español, que volví a jugar al español cedido, luego estuve allí con otro lado lesionado y al final allí no encajé. Y me ha salido la propuesta del Eibar y la ha salido. Sí, porque bueno, no sé cuánto sabrías del Eibar, pero ¿qué es lo que te ha llevado a decir? Bueno, pues la del Eibar, porque sé que tenías, o se dice que tenías también otras ofertas de primer en club. Pues que uno hable con Fran, con toda la propuesta del club, ¿no? La confianza que tienen en mí y también con el míster. Y eso pues cuando te aportan esa confianza, ya uno pues acepte eso, lo esperaba de volverse. Bueno, el proceso ha sido largo. El Milan no es un club fácil. La apuesta en común ha llevado pues una serie de conversaciones en donde luego ha sido importante lo que el Chico también ha querido apostar y empujar para venir a Eibar. Y luego pues quedaban también cosas, digamos, contractuales, ¿no? Es decir, que el ok del Milan para que pudiera salir cedido era relativamente sencillo y era unos plazos que eran lógicos. Pero ya luego lo que es el tema económico, pues ha habido muchas negociaciones en donde en muchos momentos hemos tenido que incluso pagar. Porque veíamos que no íbamos quizás a poder llegar a eso que ellos un poco pedían, ¿no? Y al final, pues bueno, a base de hablar, de quedar, incluso estar juntos negociando, pues entendemos que hemos llegado a lo que Eibar podía y, bueno, pues satisfechos en ese sentido. Como ya os ha dicho la doctora, el lunes tuvimos una mañana muy, bueno, pues de mucho trabajo con ellos en cuanto a las pruebas médicas, en cuanto a valoraciones, en cuanto a reuniones entre médicos, tanto de Eibar del Milan como el doctor de la fuente y luego tuvimos una reunión el director deportivo del Milan, Rocco, y yo, junto con el agente del IDAC y pues se cerró ahí la negociación. ¿Por qué habéis hecho semejante esfuerzo? ¿Qué es lo que os convence más de este jugador? Hemos hecho el esfuerzo que estamos haciendo con el resto. No nos hemos salido para nada de ese día a día de Eibar. O sea, no es nada diferente en cuanto a lo que maneja Eibar. Pues también mucho menos, a pesar de que venga el Milan, que con lo que conlleva, ¿no? No es nada fuera de lo que es el día a día. Nos ha llevado muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que encontrar un lateral izquierdo joven, con experiencia en primera división, con presencia física y con un buen balance defensivo, que es lo que Eibar necesita para mejorar esa posición y ser una alternativa a Abraham, como ya lo ha dicho Alex, pues no es fácil. No es fácil. No es fácil. Nos íbamos a un mercado extranjero y no queríamos. No queríamos. Y un chico que juega el año pasado en el Betis, 20 partidos entre el IBEA y competición europea y Copa del Rey, me parece que ya es un aval importante, ¿no? Y que entendemos que si nos da esas alternativas al otro lateral izquierdo, incluso al sistema que podamos utilizar en un momento como variante. Y mucha hambre. Un chico del año 89 que viene a reivindicarse, que viene a demostrar que esa inactividad la va a tener olvidada, digamos. Esto supone lo que comentó Gaitano la semana pasada, la salida de Quijera, ¿no? Sí. Con Volca ya se ha llegado a un acuerdo de rescisión. Yo tengo que agradecer mucho a Volca como responsable del área deportiva. Un chico que no ha puesto ni un pero en nada, ni en la rescisión. Y hoy se ha llevado una ovación en el entrenamiento. Ahora está con el equipo comiendo y se despide ya. Pero es la esencia del IBEA y es uno de los que ha empujado el año pasado en el ascenso. A pesar de ser un chico que ha jugado muy poco, pero su día a día ha hecho que el que jugaba mucho no pudiera bajar el pistón en ningún momento. Y eso es lo que nos ha hecho, entre otras cosas, dar el paso del ascenso, ¿no? Y gente como Gorka, a pesar de que deportivamente entendemos que Didac nos da ese plus que necesitamos, gente como Gorka yo creo que es la que identifica mucho al IBEA. Y que a su vez, pues deportivamente hay que hacerlo, entendemos que hay que hacerlo, pero humanamente perdemos mucho. Yo supongo que esto no habrá sido una cosa del último momento. O sea, Gorka sabía desde hace ya tiempo que no contabais con él o que estabais buscando otra opción. Sí, sabía. Habíamos hablado con él, habíamos dicho el entrenador y yo que entendíamos que había una opción que teníamos que pelearla y que mejoraba mucho la opción de él, que es la de Didac, y se le ayudó incluso a alternativas que pueda haber en el mercado, etc. Añadir a lo que decía Frank, que el comportamiento de Gorka ha sido ejemplar en todo momento. Y si queríamos hacer público, pues desde el club, es decir que su comportamiento durante todo el tiempo ha sido de una profesionalidad absoluta y de una ejemplaridad total. ¿Ha restringido el contrato? Sí. Es un chico que terminaba el contrato con el Eibar, entonces, un chico que termina esta temporada, hemos llegado a un acuerdo en muy poco tiempo, el restringe con el Eibar y él ahora ya es un poco libre para poder buscarle opciones que... Bueno, pues Didac lo que ha tenido ha sido una fractura del Maliolo Tibián, que se la hicieron el 16 de marzo, un jugador de lente que entró por detrás. Y, bueno, pues esa fractura en principio, la primera parte de la rehabilitación la realizó con el Betis, la segunda parte con el Milan. En la pretemporada, cuando entró con el grupo, tuvo una pequeña recaída, por la cual tuvieron que retirar del grupo. Y a raíz de eso, pues bueno, a priori las pruebas que nos habían llegado a nosotros y las pruebas que realizamos nosotros estaban bien, salvo pues por una resonancia que le hicimos el día 22 de agosto que daba una imagen un poco dudosa. Teníamos que confirmar con unos estudios complementarios y entonces, pues eso lo hemos realizado el lunes. Y al final, pues bueno, realizando un TAC, una ecografía y junto con los doctores del Milan, el doctor Javier de la Fuente y yo, pues en consenso al final decidimos darle el alta médica porque prácticamente en su totalidad está la fractura consolidada. Ahora lo único que nos queda es el alta deportiva, pues para que pueda estar con nosotros al 100% en el partido y en los entrenamientos, se estableció, bueno, se ha pensado que podría ser entre 6 y 8 semanas, pero bueno, estamos intentando realizar un protocolo de actuación un poco más rápido pues para que podamos tenerle al 100% en 6 semanas.